De la unión entre lo que ya conocemos y lo que nos queda por conocer, nacen las lecciones más valiosas. Como sociedad creemos en lo que vemos, oímos, olemos, saboreamos, tocamos. Un mundo que dominamos y en el que nos encontramos inmersos. Pero ¿qué pasa con todo lo que no vemos? ¿Qué pasa con nuestro futuro como sociedad? Los datos nos dicen que vivimos más que nuestros padres y abuelos. Que en España, además de vivir bien, se vive más que en otros países. Y justo esto nos plantea el principal reto del siglo como sociedad. En lo económico, en lo sanitario, en lo familiar, en lo jurídico. Explorar soluciones para problemas que ahora son casi invisibles. Vida centenaria, dependencia, pensiones. Inmigración. De este espíritu explorador, nace el XII Congreso Notarial Español. Con foco en el envejecimiento de la sociedad. XII Congreso Notarial Español, Málaga, 19 y 20 de mayo. Aspiramos a proteger lo invisible.